Por cierto, los pobladores de Yahuajay también le rindieron homenaje hoy a Camilo Cienfuegos. En el norteño municipio espirituano se recuerda con especial cariño al señor de la vanguardia por liderar la batalla que liberó ese territorio de la tiranía de Batista. Una representación del pueblo de Yahuajay en peregrinación hacia el complejo histórico comandante Camilo Cienfuegos. Este 28 de octubre es una fecha de recordación para este norteño municipio espirituano. Estoy un poquito emocionada porque Camilo para mí es algo grandioso, algo que como para todo el pueblo de Yahuajay, pero para mí en especial es un día hoy muy triste, sobre todo muy triste, recordando a Camilo, recordando sus hazañas, recordando su amor a nuestro pueblo. Fue un duro golpe para el pueblo cubano, él fue una de las personalidades más paradigmáticas de la revolución cubana. Para mí Camilo fue un hombre muy valiente, liberó, aparte de nuestro pueblo, muchos poblados más. Y en nuestras clases estudiamos mucho sobre Camilo, porque él es un hombre muy importante para nosotros. En esta jornada de recordación a Camilo también se realizó la tradicional ceremonia de cambio de guardia de honor de los estudiantes de la escuela militar que lleva su nombre en el mausoleo Los Mártires del Frente Norte de las Villas, compañeros de Camilo que junto a él fueron honrados. Aquí participó la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, David Pérez Martín, junto a otras autoridades. Asimismo, yaguajayenses de todas las edades ofrecieron sus flores al señor de la vanguardia. Este día de tributo al héroe de Yaguajay también estuvo precedido por actividades en su homenaje en la provincia y en especial en ese municipio. Desde Santi Espíritus, Manuel Pérez y Carlos Miguel Rodríguez Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.